Buenos días, amigas, amigos, gente libre que corretea por este mundo que va sin dudas como si fuera una nave sin timón hacia la destrucción, borón bombón. Hoy vamos a jugar Highway, un juego portátil del año 1988 de la empresa RadioShack. Una chineada totalmente absoluta que emula de alguna manera al OutRun, otro de esos juegos en los que manejamos un vehículo y vamos por una autopista a alta velocidad con una señorita al lado, porque son juegos bien patriarcales como corresponden a la época en la que estamos describiendo, los 80 y los 90. Le mando un saludo, por cierto, a toda la comunidad, a la comunidad entera de lo que sea, a la comunidad del anillo también. Le mando por las dudas, porque ahí hay gente muy buena que también está tratando de evitar que el mundo implosione y que Sauron tome el control de la situación. ¿En dónde estaba yo? Ah, sí, vamos a jugar Highway. Yo no soy muy bueno en este juego, la verdad no lo entiendo muy bien, me cuesta mucho ver lo que está pasando y tampoco soy muy bueno manejando en la vida real, ya que soy un completo inútil manejando y no soy tampoco muy bueno levantando señoritas. En definitiva no soy bueno para nada y por eso tengo un canal de YouTube. Mientras se abre la puerta, porque entran los espíritus chocarreros, Highway. Vamos a elegir el modo, si mal no recuerdo es así, a ver, modo 2 y a jugar. A ver, conducimos un autito y tenemos que recoger, por ejemplo, a esta señorita. Ya está, ahí está, está arriba del auto, ¿ven? Ven que tiene dos pasajeros. Y bueno, habrá que depositarla acá, acá, donde está el cartel, ahí bajó. Son 180 puntos. Cuidado con no pisar el perro, ¿eh? El tema con este juego es que es demasiado difícil de ver cómo se acercan algunas cosas, para mí. Bueno, ahí no la pude pasar a buscar a la chica, porque se me complicaba. Ahí va, vamos. ¿Y llego ahí? Sí. Bien, bien. Bueno, ahí no sé qué tipo de minijuego había. Seguramente tenía que ver con apretar las cosas al momento correcto para sumar puntos, pero bueno, se me escapó. ¿Dónde está el cartel? ¡Ay, choqué con la piba arriba! Mal, ¿eh? Eso no se hace. Es muy peligroso. ¡Ah, tengo el cartel ahí nomás! Perfecto, perfecto. Me hace acordar un poco al taxi, ¿cómo ves? Crazy taxi. Buen juego, Crazy taxi, ¿eh? En Epimundo lo podemos jugar. ¡Uf! ¿Ven? ¿Ven lo que les digo? ¿Ven esos perros como los tuve que esquivar? Una locura. Una enfermedad total. ¡Rápido para allá! Ahí va. Que venga el cartel es lo único que pido en el mundo ya. A esta altura, ahí está. Ahí está el cartelito. Chica. Y por favor, cartel. Cartel, ITEA. A ver, ahí está el minijuego. Buah. Uno. O cualquier cosa. Cualquier cosa. Pero no me dio tiempo de salirme de ahí. No importa. No está muerto. Sí que estoy muerto. Casi llego a los 2000 puntos, pero estoy muerto. A ver, Epimundo, ¿qué hizo Epimundo? Uf, estoy lejos. Lejos de la bondad. Pero estoy puesto 13. De 40 personas, más o menos de 38 personas. Me siento bien. Esto es en el juego 2. En el juego 1 hay unos puntajes muy violentos, pero es más fácil. Y no lo vamos a jugar en Epimundo. Highway en BDRgames.nl. BDRgames.nl. Pueden jugar estos juegos que son simulaciones de juegos reales que han salido para portátil. Nos vemos dentro de unas horas con otro retrogame. Epimundo.